2 y 5 minutos de la tarde, vamos ahora en vivo al Carmen de Bolívar, donde hace algunos momentos llegó el Procurador General de la Nación. Allá hay mucha expectativa por su pronunciamiento, pues los padres de familia siguen buscando respuestas sobre la salud de sus hijas. Hijas que se han sentido muy malucas y cuyos padres y ellas mismas han afirmado que se debe a la vacuna del virus del papiloma humano. Allá en Carmen de Bolívar está Rona Lavellaneda. ¿Qué dicen, Rona? Primero, los diagnósticos médicos frente a estos casos y el Procurador. Pues Vanessa, los diagnósticos médicos, los preliminares que hemos podido conocer, incluso hablan de algunas afectaciones al sistema nervioso de las niñas. De igual manera, algunos cuadros como crisis de angustia y de ansiedad. Todo esto relacionado de acuerdo a los padres que han visto estos dictámenes médicos, luego de que sus menores fueran valoradas, no solo aquí en el Carmen de Bolívar, sino también en Cartagena, y que los mismos galenos le confirmaran que cada uno de estos síntomas estarían relacionados a la vacuna. Esta situación ha despertado gran interés en los padres porque empiezan a conocerse paulatinamente algunos dictámenes médicos que vislumbran un poco el panorama. Panorama que también empieza a analizarse aquí. Rápidamente le muestro cómo ya el Procurador está sentado en la mesa principal y pasan una a una las autoridades departamentales. En este caso la Secretaria de Salud Departamental expone cómo se ha manejado toda esta situación. El Procurador escucha y ahí en la mesa lo que ustedes están viendo es el cúmulo de cada una de las historias clínicas y también de los derechos de petición de cada uno de los padres para que el Procurador investigue y llegue hasta las últimas consecuencias. Más de 300 personas están reunidas aquí en la Iglesia del Pueblo. Cada una de ellas atenta espera la respuesta del Procurador. Emerson Arrieta ingresó por segunda ocasión con su hija enferma al Hospital de El Carmen de Bolívar. Ella dice que le duele el pecho y no tiene conocimiento, pierde conocimiento. En igual condición encontramos a Dariserpa, quien revisaba los medicamentos recetados por psiquiatras para sus tres hijas. Es un sedante porque donde dice que ellas van a dormir relajadamente. La confusión y la impotencia se apodera de los padres. Que le dieran jugo de frutas y listo, no dieron más nada y no están dando ninguna solución. Sin embargo, madres como Loli Luz, cuya hija fue trasladada a un centro de salud de Cartagena y sometida a rigurosos exámenes médicos, asegura que ya se conocen los motivos por los cuales se enferman las menores de edad vacunadas. Me dijo que la vacuna lo que les estaba interfiriendo era el sistema nervioso. Para el alcalde de El Carmen de Bolívar, los dictámenes médicos, de psicólogos y psiquiatras, aún no se contemplan como la única causa de los desmayos. Diagnósticos más frecuentes que se presentan en estos son las depresiones que se pueden presentar en algunas de las niñas, pero esta no es la causa de la enfermedad de las niñas. Hasta la fecha de 5.000 niñas vacunadas, solo 572 han sido atendidas en el hospital municipal, en donde 4 de los 15 médicos han renunciado por presunta sobrecarga de trabajo. La mayoría de las madres hoy viste esta camisa que dice S.O.S. por las niñas de El Carmen de Bolívar. El S.O.S. también se lanza porque muchos de los médicos ya se han, digamos, apartado de la atención, aduciendo exceso de trabajo. Una de las madres, su nombre, ¿cuál es? Rocío Cárdenas, Caro. Señora Rocío, la expectativa que ha despertado en usted de la llegada del procurador, ¿cuál es? Para que nos ayude a aclarecer si es la vacuna o no y que nos den respuesta. Bueno, fíjese que esa ha sido la situación. También se han expuesto casos muy dramáticos. Realmente ya se conoció de una menor que incluso intentó acabar con su vida por todos estos síntomas y este drama que viene viviendo ya desde hace varios meses. Ella, al igual de más de 500 menores aquí en El Carmen de Bolívar. Por el momento es todo de la información, Rona Lavellaneda, Noticias Caracol.